Y nosotros seguimos disfrutando del Campeonato Nacional de Salto 2018 a través de FEMTV y está con nosotros Dafne, que Dafne, bueno, por supuesto, es familia de jinetes y ella pues siempre viene a apoyar a Francisco Lomelí, que es su esposo. Bienvenida Dafne y a ver, me encanta siempre verte en todos los eventos secuestres y principal en esta gran fiesta que es la fiesta nacional donde ya todos cierran el año y por qué no con la participación también de tu marido. Bienvenida y a ver, platícanos de todo el mundo ecuestre, cómo lo vives con la familia. Hola, hola, pues muchísimas gracias, qué linda introducción. Pues sí, ya aquí con la familia, la verdad que ya con dos niñas de repente es muy difícil, muy complicado. Por ejemplo, irme a Monterrey, Jalapa y bueno, aquí en Querétaro, la verdad que tenemos más facilidades de la estancia, de poder traer a las niñas. Entonces, ellas un poco se desesperan de repente, pero bueno, como bien dices, es ya el cierre del año y tenemos que echar las mejores porras. Y apoyar al marido, si no, no es lo mismo si no está la esposa con las hijas. Exacto, oye, no, la verdad que, mira, trato de siempre acompañarlo y digo, de recién casados y de novios trataba de siempre estar con las niñas. De repente, te digo, se complica un poco, pero pues aquí estamos. ¡Mamá, le llama mamá! A ver, ¿qué te va a dar? ¿Qué te va a dar? Que te dé lo que quiere. ¿Qué quiere? Ya, así, ya está más tranquilita. ¿Ya las llevaste a la granja de Don Pollo? Sí, está padrísimo, la verdad que tienen bastante de actividades aquí, que eso es lo padre, porque la verdad que luego piensan que es para pura gente adulta y no es cierto, traemos a la familia, a las niñas que necesitan atracción, están para pintar, tienen la granja, tienen el brincolín, entonces está padrísimo. Así que no se aburren, no nada más se aburren los adultos, sino los niños tampoco se van a aburrir, ¿no? Exacto, exactamente. Daphne, pues muchísimas gracias, te dejamos para que sigas disfrutando del Nacional y sobre todo, bueno, con toda la familia que vienen llegando ya para que se instalen y a disfrutar. Claro que sí, muchísimas gracias y sigan aquí pasándola bien.